Y vea usted, aunque los precios de los combustibles han registrado una disminución en las últimas semanas, se prevé que estos incrementen según lo ha afirmado el Ministerio de Energía y Minas. Debido a las variaciones del precio internacional del petróleo y la demanda del producto, los precios en el galón de combustible super irregular oscilan entre los 32 quetzales. Sin embargo, esto podría cambiar la próxima semana según las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. Para la situación de Israel, es previsible que podría eso impulsar levemente el precio internacional del petróleo. Esos efectos podrían estar cediendo las próximas semanas, pero por el momento estamos viendo el efecto de las dos semanas anteriores. Hemos visto que realmente las variaciones no han sido tan fuertes, o sea, la variación ha sido bastante pequeña. Podría oscilar, las variaciones podrían oscilar entre 50 centavos y dos quetzales. O sea, hemos estado viendo oscilaciones en ese rango. Al 6 de noviembre, los precios de referencia del galón de combustible bajo la modalidad de autoservicios son los siguientes. Superior, 32 quetzales con 79 centavos, regular 31 quetzales con 28 centavos y el diésel 32 quetzales con 31 centavos.